¡Taquispa! ¡Taquispa! ¡Oh, Cotitagua! ¡Florita Vázquez! ¡Janguilabá, Taquespa! Para las cinco provincias del norte Potosí Para mi pueblo querido ¡Charge a mi cani! ¡Con mucho cariño! ¡Florita Vázquez! ¡Florita Vázquez! ¡Florita! Hermano Ikiwan Zipuzas, Talgita Ikiwan Zipuzas, Talgita Ikiwan Zipuzas, Talgita Ikiwan Zipuzas, Floridén Wakaipis, Talgita Ikiwan Zipuzas, 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 Talgita Ikiwan Zipuz ¡Fuerza, papá, traicionera! Déjame a ti, dejaré Joquita, me te olvidaré Celoso Encía, papá, traicionera Déjame a ti, dejaré Joquita, me te olvidaré Celoso Llama a mí, yo te llamaré Búscame, yo te buscaré Llama a mí, yo te llamaré Búscame, yo te buscaré Florita Llama a mí, yo te llamaré Búscame, yo te buscaré Llama a mí, yo te llamaré Búscame, yo te buscaré Florita Ay, ay, celoso Llama a mí, yo te llamaré Búscame, yo te buscaré Búscame, yo te buscaré Vamos, vamos Vamos Ay, 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 cimilas Vamos, Loxana Sigo, no voy a triste Búscame, yo te buscaré Sigo, no voy a triste